Yo, siempre muy temprano, como es de costumbre me voy para mi trabajo Y, como cuatro esquinas, tuve que pararme porque me sentía bien raro El cuerpo pesado, con los ojos aguados, la pestaña bajo y un escalo frío extraño Dije, yo dentro de mi, esto se le da por llegar a ciertos daños Yo me sentí como si me entraran a palo, estaba caliente con un dolor del carajo Y me acordé de la noticia que he escuchado, la chikunguye está cagando en todos los lados Ay, ay, la chikunguye está cagando, esto sí duele Ay, 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 le da a los niños, a los hombres y mujeres Ay, ay, la chikunguye está cagando, esto sí duele Ay, ay, en hospitales ya los médicos no pueden Ahora le voy a decir, cómo fue que me agarró Me cogió por la cabeza y la cintura me apretó No podía mover los brazos y las rodillas se me hinchó Qué vaina tan fuertidiosa que hasta el gusto me quitó No podía masticar, pero tampoco tragar Hasta llegué a pensar que la muerte era mejor La puñía chikunguye, eso es un solo dolor Qué mosquito tan odioso, quien lo ve en agua limpia Convertido en gusarapo, pero lleno de malicia Yo me sentí como si me entraran a palo Estaba caliente con un dolor del carajo Y me acordé de la noticia que he escuchado La chikunguye está cagando en todos los lados Ay, ay, la chikunguye está cagando, esto sí duele Ay, 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 le da a los niños a los hombres y mujeres Ay, ay, la chikunguye está cagando, esto sí duele Ay, ay, en hospitales ya los médicos no pueden Ya, tranquilo, tranquilo Que la primera dama va a funcionar más Ay, bueno Gracias por ver el video.